Hoy queremos saludar a todas las familias de la comunidad de Leodromategosa, especialmente a nuestros estudiantes en su día. ¿Cómo están? ¡Nos extrañamos mucho! Ya queremos volver a verlos en los patios de nuestro colegio. Conversando, jugando, riéndose ahí. Y jugando de la compañía de los demás. Quiere pensar que muchas personas en el mundo están viviendo lo mismo. Para todos es un momento difícil y de incertidumbre. Sabemos que algunos de sus familiares han sufrido problemas de salud. Que muchos de nosotros nos hemos sentido angustiados por las diferentes situaciones que nos ha tocado vivir. Todo lo que pueden estar sufriendo también nos hace sufrir a nosotros. No olviden nunca que no están solos. Juntos formamos una sola comunidad, la comunidad de Leodromategosa. Y no los dejaremos solos en estos momentos. Queremos estar más unidos que nunca. Es muy importante recordar que toda experiencia conlleva un aprendizaje. Que podemos descubrir si reflexionamos. Sobre las cosas positivas que estamos viviendo. Hoy debemos quedarnos en nuestras casas con nuestras familias. Aprender a compartir cada momento de nuestro día con nuestros seres queridos. Siendo protagonistas en nuestras casas. Ayudando en las tareas domésticas. Teniendo que resolver los problemas que vayan surgiendo. Quedarse conversando hasta tarde. Volver a jugar juegos que quizás hace mucho tiempo no jugábamos. Como el achillerato a las cartas. E incluso inventar nuevos juegos. O hacer TikTok. Hoy la creatividad no tiene límites. Por lo que también es un tiempo para pensar en las cosas que nos gustan. Algún hobby. Desarrollar alguna habilidad. YouTube tiene tutoriales para todo. En fin, reconocernos a nosotros mismos cada día un poco más. Y aprovechar esta instancia para crecer en todo sentido. También es importante que pensemos en todo lo que extrañamos. Que muchas veces tal vez no hemos valorado tanto. ¿Quién iba a pensar que extrañaríamos tanto el colegio? Sí, extrañamos a nuestro compañero, a los profesores, inspectores y auxiliares y hasta las clases. Queremos volver a clases. Porque sabemos que no es lo mismo tener clases online. Y jamás será lo mismo. Porque no hay nada más valioso que aprender en comunidad. Y crecer juntos, eso es irreemplazable. Pero ya volveremos a estar juntos y esta vez será distinto. Porque entenderemos que nos necesitamos mutuamente. Mientras tanto, aprendamos de las cosas positivas. Que están ocurriendo a nuestro alrededor. El smog ha disminuido considerablemente nuestro planeta. La capa de ozono se está recuperando. Muchas especies de animales están siendo más visibles. Incluso las que se creía que estaban extintas. ¿Vieron el video de los cóndores o al puma en las calles de Santiago? Las ciudades se están limpiando. Y permitiendo que los parques se llenen de vegetación. Nuestra naturaleza sin duda necesitaba un respiro del hombre. Para que cuando volvamos a la normalidad. Podamos ser más cuidadosos con nuestro entorno. Y disfrutar de todas las bondades que Dios nos regala. Pronto nos volveremos a encontrar. Pero este es momento en el que debemos cuidarnos. Para que después podamos compartir. Lo que ha sido nuestra experiencia de estar separados. Pero en la que todos estamos creciendo. En donde sin duda aprenderemos a ser mejores personas. Y valoremos mucho más el poder estar juntos. No se desanime. Ya estaremos juntos de nuevo en nuestro colegio. Hoy es su día. Queridísimos estudiantes. Y sin duda será un día distinto. Por eso quisimos recordarles. Lo importante que son para nosotros. Los queremos y los extrañamos mucho. ¡Feliz día a los estudiantes! 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 ¡Gracias!